La información que necesitas en tus mañanas está en América Hoy ¡Atención! El Perú entero sintonizando América Hoy Con los temas que todos están hablando Si Pamela Franco dijo que a ella le fue infiel Si Pamela López también dijo lo mismo ¿Por qué ahora a él no le sería infiel a las dos? Con las primicias que tanto te gustan Jefferson Farfán ha logrado lo que nunca ha logrado antes de un futbolista Y como siempre la diversión que nunca puede faltar ¿Qué se siente llegar a los 50 años sola? Maravillosa, porque el que está solo se divierte más El que come callado coma mejor América Hoy, de lunes a viernes desde las 9 y 30